La Compañía de Jesús es una orden religiosa fundada por San Ignacio de Loyola junto con otros hombres, con otros siete más inicialmente. Y estos en 1540 fundaron la Compañía de Jesús, aprobada por Pablo III. Nos dedicamos a la propagación de la fe y el servicio de la justicia como una consecuencia de esa misma fe. Y que queremos trabajar, colaborar por la construcción de un mundo más humano, más fraterno, solidario. La conocí en el colegio. Yo estudié en el Colegio San José de Arequipa. Los jesuitas que siempre trabajaban como espirituales o que nos invitaban a participar de distintas actividades pastorales, ahí los fui conociendo. Conocí a la Compañía a través de mi experiencia laboral. Ahí está la génesis de mi vocación. Descubrí que allí, que los jesuitas eran unos hombres, si bien religiosos, espirituales, pero también unos hombres activos, muy cercanos. Veo a Dios como alguien que nos cuida. Yo creo que tengo la imagen de Dios, de alguien que está presente en nuestras vidas, que quiere lo mejor para nosotros, que nos acompaña y que está a nuestro lado, que nos permite soñar, que nos permite entusiasmarnos con grandes proyectos y que nos acompaña con su gracia para poder realizar esos sueños. Contemplativos en la acción. Entonces, yo no puedo vivir y llevar a cabo mi actividad apostólica si no es de este modo. Buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Oración y acción. Contemplativos en la acción. Ser jesuita, yo creo que es, pues eso, ser un colaborador de la misión de Jesús, ¿no? Ser alguien que en este mundo puede poner su granito de arena para construir un mundo más como Dios lo sueña, ¿no? Un mundo de hermanos, un mundo de hijos, un mundo de personas que pueden convivir sanamente juntos. Sueño, pues sí, como un país más justo, como un país que pueda aprovechar más su riqueza cultural, su riqueza natural, que pueda ser orgulloso y un Perú donde todos podamos ser hermanos y no haya discriminación, que no haya violencia. Yo sueño como un Perú más humano, más fraterno y más justo. Son, creo yo, tres claves también importantes para nuestro país. Un referente, pienso yo, es Cristo mismo, ¿no? Quien le da plenitud al sentido del humano en la Tierra, ¿no? Que permita una convivencia en armonía, en paz, ¿no? Un mundo también más justo, más justo, donde, pues, las personas también tengan posibilidades de realizarse, de vivir bien. Un mundo también.